Ahora que el invierno Rebazan de agua clara Mira el coloco verde Oír los turpiales Ahora que el invierno Se prende de las hojas Ahora que amanecen Charquitos en el patio Ahora que los caños Rebazan de agua clara Mira el coloco verde Oír los turpiales Valle paisano Dígale que canto solo Que ya rompí con el silencio del verano Ahora que el invierno Se prende de las hojas Ahora que amanecen Cerquitos en el patio Ahora que los caños Rebazan de agua clara Mira el coloco verde Oír los turpiales Valle paisano Dígale que canto solo Que ya rompí con el silencio del verano Ahora que el invierno Ahora que el invierno Se prende de las hojas Ahora que amanecen Artecen charquitos En el patio Ahora que los caños Rebazan de agua clara Y miran conco verde Oír los turpiales Gracias.